Desde stands y talleres de artes marciales hasta concursos de cosplay y bailes orientales dieron color al Mendotaku Winter Edition 2018 un evento en que los personajes de la cultura japonesa toman vida Vengo haciendo cosplay desde hace 4 años y nunca lo hice, así que bueno, dije tengo que hacerlo, salió la armadura y dije tengo que hacerlo ¿Y cómo lo vivís? No, me encanta, me encanta que vengan los nenes chiquitos re emocionados y me pidan fotos me re emociona, eso es lo lindo del cosplay, que ver a la gente emocionada cuando te ve Y yo es la primera vez que vengo a participar, encantada, me encanta y gracias a ella que es quien me invitó, porque yo me dedico a lo que es maquillaje caracterización de personajes, hombre o mujer, pero es la primera vez que me he caracterizado de Jimmy ¿Cómo te sentís? Me encanta Porque hay personajes de la infancia, de nuestros padres, nuestros abuelos, tienen que venir Un evento para toda la familia Exactamente ¿Cómo le están pasando en el Mendo Taku? Súper bien ¿Primera vez? No, la segunda ¿La segunda y vos a quién representás? Ah, Juno Gassai de un anime llamado Miraniki ¿Por qué? Porque es una de mis animes favoritas ¿Así que la están pasando bomba? Sí Todas esas personas que estamos, que tenemos esos gustos pero no podemos compartirlo con todo el mundo entonces venimos acá y nos divertimos, nos sacamos fotos con otros cosplayers, la gente saca fotos con nosotros también Así que la verdad que es muy lindo, la verdad que lo disfruto cada vez que ven Disfrutando a pleno Sí, totalmente Algunos por primera vez y otros con varios capítulos en su haber, pero todos con una pasión compartida que convierte la nave cultural en un lugar único donde grandes y chicos apelan a todos sus sentidos A mí me gusta, es como que me siento en mí ¿Te sentís en tu casa pero estás en la nave cultural? Sí Un evento sano, un evento que como ustedes ven es para toda la familia, es un evento donde no hay ningún tipo de maldad, simplemente disfrutar, venir, ver los personajes de cada uno En el caso de nosotros los cosplayers, obviamente personificar esos individuos que por ahí vemos en las películas o vemos en las series y bueno tratar de darle eso al evento Aprovechando el mendotaku también para generar lazos Sí, el único lugar donde vienen todos Pasándola lindo Sí, espectacular Disfrutando un día en familia Totalmente, sí, primera vez que venimos, así que sí, entusiasmaísimo, muy lindo Todo tranquilo, pasándolo con los chicos Sí, gracias a Dios, me encanta, me encanta disfrutarlo en familia Algo distinto, ¿no? Y sí, por lo menos, siempre a la plaza, siempre al parque, esto es diferente, es para ello Así que, a disfrutarlo Está buenísimo eso del mendotaku, que no tan solo te traen experiencia, sino también traen la comida que está muy bueno Disfrutando de todos los sentidos Sí, de todos los sentidos, me encanta